¡Oh! Cuidado, cuidado. Uno por uno, chicos. ¡Vamos! El baile sensual de Quinto. Junto para las cobras. Uno por uno, chicos. Uno por uno. Eso, ya lo saben, ya lo saben. El baile es más. ¡Yayla, yayla, tranquila, yayla! Vamos ganando dos a uno las cobras. ¡Las cobras! Que sí, ponen dos a uno. Vamos entonces al cuarto round. ¡Oh, oh, oh! Cuarto round. Perfecto. Vamos a formarnos, chicos. Estamos viendo la repetición. La vemos aquí, ¿no? Bueno, esta es una chica acuática. Pues esta chica corre tabla. Están cansados, ya te quiero decir. Los chicos están dando lo mejor de sí en esta escalera humana. ¡Y vamos entonces! ¡Vamos con el cuarto! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Juego a las ideores! Cuarto round. Otro y uno que sale así. Ahora, Echal y Gerardo. ¡Sale! ¡Sale a Sebastián, el hombre roja! Ya está Patricio, que le da salida a... ¡Y gol! ¡Va! ¡Sheila! ¡A ver! ¡Espera su turno, Vanessa! ¡Espera su turno! ¡Alejandra Baigorria! ¡Bien, bien, 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 ya! ¡Va, Vanessa! ¡Va, Alejandra! ¡Va, ya está Vanessa! ¡Pero Alejandra rápidamente quiere darle vuelta a la situación! ¡Muy bien, Vanessa! ¡Sale! ¡Va, esa! ¡Melissa! ¡Pícala, Melissa, pícala! ¡Salió Kina! ¡Va, Melissa y Kina! ¡Otra vez para definir! ¡Otra vez para definir! ¡Melissa y Kina! ¡Va, Meli! ¡Cuidado, cuidado! ¡Kina ya retiró la cinta! ¡Ah, sí! ¡Melissa hace lo propio! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y Kina! ¡Aguanten, Cobras, aguanten! ¡Así! ¡Viva, el baile sensual! ¡Único para las Cobras! ¡Gina! ¡Alfa, sí! ¡Gina! ¡Va, que sí! ¡Tres a uno! ¡Ganando las Cobras! ¡La escalera humana! ¡Muy bien! ¡Mira, Sheila! ¡Se acaba el juego! ¡Este juego ya ganan las Cobras! ¡Y lanzan el dado! ¡Ganaron las Cobras! ¡A Sebastián! ¡A ver! ¡Sacando un 20, empatamos la competencia! ¡Vamos! ¡15! ¡Se pone 20 a 15! ¡El programa está muy reñido el día de hoy! ¡Atención con esto! ¡La Roca, que siempre para retando a Gino Pesaresi! ¡Se fueron a la playa! ¡Vamos a verlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el reto de Gino Pesaresi! ¡Y La Roca, Sebastián! ¡Esto! ¡Es tierra! ¡La Roca y Sebastián! ¡Ya! ¡Canta La Quiero, La Quiero! ¡La Quiero! ¡La Quiero, La Quiero! ¡La Quiero! ¡La Quiero! ¡Yo! ¡La quiero al morir! La quiero al morir! Gracias. Gracias. ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Bien, Cobra! ¡Bien! ¡Jale! ¡Vamos, Leone! ¡Vamos, Leone! ¡No! Siguiente ronda. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vamos acá! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Cobra! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vale, demuestra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo nos van a ganar los Leone? Estoy muy confiado de que hoy las Cobras hemos dado de qué hablar. Así que vamos a ver cómo quedó la cosa en el estudio, ¿sí o no? ¡Porque esto es guerra! ¡Vamos! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Este reto lo ganaron las Cobras. Como tiene que ser. Pueden pasar adelante. Tiramos el lado. A ver. A ver. Y se voltea un marcador. Ahora vamos ganando las Cobras. ¡30 a 20! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. Muy bien, nos vamos con torta en la cara. Y comienza Gino el tiburón. Acereto. Versus Jazmín Pinedo. ¿Qué? ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Ahí. Respiran profundo los chicos. A ver. Muy bien, chicos. Vamos atrás, Jazmín. ¿Está bien? ¿Quieren jugar? ¿Sí? ¿Está todo bien, Jazmín? Sí. Muy bien. Observa la siguiente pirámide de números y dinos, ¿qué número falta? Lanza, Mar. Tres. ¡Correcto! Maestro. Maestro. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Rafael. 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 Por favor. Rafael, no metas más tu cuchara acá. ¡Uy! 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 ¡Despacito! ¿Quieres decir algo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? Irrepetible, irrepetible. 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, qué? ¡Oh! ¡Gino, Gino, celebra, Gino, Gino! ¡Me encanta cuando Gino te quiero! ¡Oh, oh, qué? ¡No! Y hago lo que quiero 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 y hago lo que quiero. y ve la vida y no pero si no acabé la frase no entiendo así que francés y le dijo sus ideas nos obligaba a determinar y la sepamos es cierto la fase tienes que esperar a que yo termine la pregunta pero él no las vamos a repetir vamos a hacer otra tú tienes que esperar a que termine bueno son las reglas atención ya vamos con la 4 tienen que escuchar la siguiente melodía y me tienen que decir a qué videojuego pertenece suéltala tu video tu video tu juego Mario ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! Terminó como baño veoso, Juan Terminó... ¡Oye, no! ¡Porisito! ¡Esto, por Dios! ¡Cambio! ¡Turno D! ¡Uno D! ¿Cómo? ¡No tengo León! ¿Ahí está? ¡Michel Seufer! ¿Ahí está? ¡Está bueno! ¡Y Alejandra Vaigorrida! ¡Ahí está!